un bobito de la vida no sé por qué vamos a hablar de este tema si hablamos ayer ya un bobito de la vida así cataloga ángel dior su apresamiento nosotros hablamos ayer hablamos ayer de eso pero hoy vamos a hablar de viva que él dio declaraciones sobre ese caso y el artista urbano ángel dior estuvo preso durante 12 días por una acusación de su pareja yo amigo el equipo trabajo dijo que lo que a él le ocurrió es algo sencillo y lo calificó como dijimos como un bobito de la vida vamos a verlo oye que lo puede reconocer no estamos en la calle gracias papá dios gracias a la bendición de dios estamos en la calle usted sabe un poquito de la vida nada más lo pasamos wow no dame aquí era conmigo tenía que entrar wow qué información wow no me dejó impactado a la información que él dio no yo estoy con él claro si no eso fue una declara una declaración épica dios mío quien que le pasará a los contenidos ustedes yo manejo página y de todo pero ya tú sabes puede tener todo el dinero del mundo son muchachos un mediocre wow dios mío en un medio se quedó se quedó yo pensé que ángel dior estaba a otro nivel después del lico con de cach y después de la vaina con rosalía pero pero no son actitudes de un artista famoso de aceite de cotiza lo que no se ha mudado por eso yo admiro a kiko yo admiro a kiko y crees y mira kiko y crees y kiko y crees título kiko y kiko y crees y hablan en todos lados de a nivel mundial kiko y crees y yo me sorprendido que lo veo en la fifa y salas y vaina de todo ahora que sí porque aquí con kiko y crees y se adaptó al artista estos tigres no estos tigres están en el bar y no se ha mudado en el bar y no se ha mudado hay que un guito o irte una cadena de 400 mil y vive aquí la otra es verdad una realidad hay tigres que tú lo ves con un carro prende y viven alquilada todavía y cuando viene a ver tienen que estarlo llamando para que paguen el alquiler de la casa del apartamento donde viven así no sé si soy yo ya lo que está equivocado de ver urbanos que han sobresalido y que ahora están como quien dice por ejemplo la de esta generación de esta generación en 10 años no va a haber uno que sea rico como por ejemplo tuve a don miguel un lápiz ahora mismo que son tigres que están sanos tienen bienes pero estos tigres no piensan que no piensan en un futuro ellos están pensando en en metérselo todo pues no la verdad es una realidad yo no dije nada pero no sabe lo que él sabe que él tiene que dar declaraciones dala le pasó a los merengueros y decentemente nada mirando mira tuvo un percance o lo bovito de la vida con una cosa bien de ángel dior yo con la con la forma que tiene en el dior con lo que le ha llegado una rueda de prensa está reconocido intentar en una plaza llegó ángel dior foto un abogado y en seguridad no llegó de dios que a lo que a la cámara como reconocido con un iphone grabándolo es a las declaraciones que él me va a dar al nivel que está como hizo rojo como hizo rojo lo abogado con lo abogado abogado y convocamos a todos los a tolar una rueda de prensa con sonidito es que así y dos treta joaquila y una vez porque llegó no caray ya tú sabes una rueda de prensa no es frente al palacio acuerda cuando llegamos a santiago fuimos de papá de nosotros esos a ver cocodrilo todo el mundo quedó así estaban los los de con cruz allá y estos tigres porque llegó familia grabando llegué yo tres seguridad más el perro por allá dos bailarinas y quieren porque la impresión nosotros no quedamos medio peso y cuando la gente no ve en el sitio de tú te pongas acá y tú y tú esta gente por este tipo y quién es este y esa cadena la cadena la cadena de 10 mil pesos para que me la apretara alquilar entonces usted un artista de dios que tuvo un problema para que la gente no hable mire todos los medios los periódicos se riega una moñita para los refregos y para los refregos los camarógrafos a mí le quiero a mi fanaticada yo expresarle lo que sucedió esto así esto sí porque lo siguen niños y si personas decentes que le gusta su música no entienden para que usted pero yo no puedo sentarme aquí a educar a educar a ustedes ustedes tienen cuarto yo me estoy cayendo muerto busco un asesor yo voy a mencionar un político o sea no quiero mencionar un político que tiene un asesor un amigo mío santo domingo un saludo para él que el tipo es un jefe tiene un asesor de imagen y ve como para él como el asesor de imagen no se la tire así arreglese la camisa arreglese el cuello no se siente así el tipo vive arriba el hombre yo voy a caer por este tipo no hermano mío me dijo déjeme la foto él la ve primero la foto no tiene la de nuevo porque usted está pagando para eso para que lo asesore vele los botones están muy estirados súmase un poquito porque es un asesor usted tiene dinero yo con dinero lo primero es un chofer un guardia que no se me duerme yo durmiendo seguridad ah de estos flores viene pausa sobroso entre los dos seguridad primero a chequear todo un paquete dile que entre lo que tenga aquí sentado va a decir algo este tipo van a tirar oye aquí estoy loco muchacho con toda seguridad del mundo porque Rochi cambió Rochi era con un libro loco en el barrio de él que andaba en el mago por eso mismo por el aparato tú te acuerdas cuando tuvimos el problema 10 tigres hermanos sin conocimiento de un arma de fuego si y sin respecto al público y sin respecto a los seguidores todo el que se debe a los seguidores debe llevar un respeto hay personas cuando yo estoy transmitiendo que yo digo que yo no puedo ponerme al lugar de una persona que esté discutiendo porque yo estoy llevando una información ahora usted no puede ponerme la mano porque ahí vamos a tener problemas pero estos artistas deben copiar de lo que ya son leyendas que se eduquen muchachos que tocó la cima en todos los lados pegados y vienen ridículo no hay una gente que le diga un ridículo y que todavía no tenemos información de lo que realmente pasó que lo llevó a la cárcel porque eso que lo demandaron por no atender whatsapp eso es mentira ahí pasó algo ahí pero allá ellos si quieren así si quieren poner sus huevos no, ni me engorda vea eso vea que declaraciones no, ni me engorda